Queridos hermanos y hermanas, Jesús en el pasaje del Evangelio de Lucas que escucharemos el domingo 31 de julio nos revela un aspecto importante de nuestro ser profundo. Así como su Padre Dios nos creó, la caridad, más que la adoración de nuestra vida en la tierra, no depende de lo que poseemos, sino de lo que somos. La verdad es que nunca seremos felices plenamente hasta que descubramos y con la ayuda de Dios realicemos nuestra más verdadera y profunda identidad, la de ser hijos de Dios destinados a la vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, es todo por ahora. Chao. Que Dios les bendiga siempre.